Hola a todos, gamers del barrio, querida audiencia ¡Hola niño! Hoy venimos súper emocionados Porque regalamos una de nuestras PS3 con 500 GB de capacidad Exactamente la negro carbono que les habíamos enseñado en entregas anteriores y que no estaba en sorteo ¡¿Qué?! Y sí, la vamos a regalar, pero por ahora calma muchacho Porque sí, va a haber consolas para ustedes Pero es que lo de hoy viene que lo tiramos Porque hay una razón muy muy especial Y les vamos a contar por qué la regalamos Por fin, después de cientos de mensajes a muchísimos youtubers Y que por cierto, muchos de ellos sin respuesta Otros sí habían respondido, pero no con buenas palabras hacia el pequeño canal Señores, hoy un canal de cierto tamaño en YouTube ha decidido apoyarnos y ayudarnos a crecer Por supuesto que no ha sido el único, pero sí el más grande, con diferencia Porque no podemos olvidarnos de rockeando con Django de Cuba, que nos sigue desde los 100 suscriptores O Mac619 de México, que también nos apoya desde los 500 Pero es que lo de hoy todavía no lo creemos Y por decirles más, es un canal de 210.000 suscriptores Muchachos, pónganse cómodos Porque hoy les traemos buenas noticias para todo Porque esto es el principio de un gran comienzo ¡SOLO en Barrio Oscuro TV! Punto número 1 La realidad de los pequeños canales Este punto ya lo hemos tratado muchas veces y de muchas maneras en el canal De hecho, tenemos una lista de reproducción hablando del pequeño canal Y todos los inconvenientes para quienes decidan iniciarse en este mundo Y bueno, algo que hemos hecho desde el principio Ha sido escribir a varios youtubers de todos los tamaños Porque muchachos, por tender la mano y por escribir no se pierde nada Uno, manda la invitación y que sea lo que tenga que ser Como muchos de ustedes saben, llevamos un año y medio aquí Dando tumbos, la verdad Y todo este tiempo, al igual que se ha tratado de mejorar Ofrecer una mejor edición Intentar hablarle mejor a la cámara Pues también se han mandado muchos mensajes Intentando buscar colaboraciones con otros compañeros de la plataforma Pero atención, porque lamentablemente La mayoría de los youtubers de cierto tamaño ni siquiera te responde De hecho, han sido varios los que nos han bloqueado de sus canales Para que ni siquiera opinemos o pongamos comentarios en su canal Es como que a uno lo detectan como si fuera malware Como si fuera una amenaza O bueno, tal vez sea avaricia o la razón que sea O algunos sí han respondido Pero vienen diciendo cosas que no vienen a cuento Cosas como pedirte patrocinios y mínimo mil euros para hacer una colaboración Pero que estamos locos ¿Por qué nos tratan como si fuéramos una gran empresa y tuviéramos recursos ilimitados? ¡Soy el genio de la lámpara! Muy bien, estamos aquí para cumplir sus deseos Gracias, gracias, gracias A ver muchachos, piensen esto por un momento Qué pequeño canal que trata de generar unos mínimos de ingresos Y miren, bien poco, simplemente para vivir Pagar tu comida, pagar tus facturas y ya ¿Quién de esos youtubers puede pagarte mil euros por una colaboración? Si ustedes lo saben, díganlo, muchachos Porque otra cosa que no entendemos Y es que cuando todo esto va de jugar en equipo Y no va la cosa de tendernos trampas y ponernos zancadillas entre nosotros, muchachos Por ahí no es la vuelta Pero ustedes lo saben, compadrotes Que somos un pequeño canal Y que no nos rendimos Y es que tras un año de trabajo constante y diario Fallamos, sí Perdimos las horas de monetización ¿Y qué? Es un poco como el compadre que gana dos mil pesos a la semana ¿Y qué tiene? No importa, que la cosa se pone seria Seguiremos trabajando más duro Seguiremos empleando todos nuestros recursos eficientemente Por y para ustedes Que nos dieron la oportunidad Alguien morirá esta noche sin duda Punto número 2 La necesidad de apoyo dentro de la comunidad Si quieres saber el mal de todos los pequeños canales Básicamente es la falta de posicionamiento y la falta de ayuda Resumiendo Lo que necesita el pequeño canal y que no se le da Es la oportunidad de darse a conocer Seamos honestos En YouTube hay espacio para todos No hay ningún contenido idéntico Cada uno de nosotros aporta su propia marca Su propio estilo De hecho pongamos un ejemplo sobre esto Imaginen dos vídeos idénticos Calcaos y aunque tengan la misma trama Pueden comprobar que a la vez son totalmente diferentes Ya cada uno tiene su hablar Tiene su acento Su estilo de edición Sea mejor o peor De verdad no importa Uno de alguna manera siempre ofrece un contenido único Y adivinen qué Si quieren ir a verles Pues les irán a ver y les encontrarán El que es fan de verdad es fan En conclusión Trabajar en equipo Siempre que se dé la chance Siempre que se dé la oportunidad Sea mediante colaboraciones Claro que no es fácil encontrar un compañero Que te tire la mano y que te apoye Pero piensen que esto no solo beneficia a los canales pequeños También puede ser una ventaja enorme para los canales más grandes Esa es la mentalidad muchachos Win-win Ganamos ambas partes Cada pequeño aporte suma Sin importar el número de suscriptores del canal Porque va a ser juntos cuando se trabaja en equipo Que se alcance una mayor audiencia Y a la vez que todo crece y mejora Y creamos una mejor versión de nosotros Y parte número 3 Agradecimiento y reconocimiento Y llegados a este punto del vídeo Queremos agradecer de corazón a VideoGamesSCZ Un youtuber español muy conocido en el mundo de habla hispana de videojuegos Por supuesto el papá de muchos de los canales de PS3 Y cabe destacar que desde su posición ya establecida Hablamos de un canal de tamaño mediano Que se está haciendo grande Que sigue para arriba y no para de crecer Y claro viendo todo esto bien podría habernos ignorado Pero en lugar de eso muchachos Ha decidido darnos la mano y darnos una oportunidad Muchachos valoren a la gente así Eso es justo lo que no abunda hoy día en esta jungla de Youtube Y lo más importante eso es lo que hace grande a alguien Y no el número de la audiencia que le siga Y como no nosotros como suscriptores de Daniel Vimos que había subido un vídeo comprando una PS3 de segunda mano Pero que no podía ponerla a trabajar bien Porque tenía un problema de ventilación Básicamente estaba quemada de kilómetros Y claro fue ahí cuando empezó todo Subió un vídeo comentando de este problema Que había sido estafado comprando la consola de segunda mano Y fue ahí cuando nosotros nos dimos cuenta Y le pusimos un comentario Es que la vuelta con esto es que es un canal Que el 90% del contenido que produce Es con una Playstation 3 Por lo tanto necesita sí o sí una consola Que funcione medianamente Para poder seguir adelante con su canal Y seguir trayéndonos contenido Porque si hablamos de aportes En el mundo de la PS3 Video Games SCZ ha aportado y aporta muchísimo Y entonces nosotros ahora nos vamos a poner A empacar esta PS3 la PS3 negro carbono De 500 GB para enviársela a Daniel Te la vamos a mandar con un par de mandos Originales de Sony Y más sorpresas que no les vamos a enseñar En este vídeo Así que estén pendientes a cuando le llegue a Daniel Y lo suba Y punto final Llegamos al apartado de conclusiones Así que si aún no lo han hecho Y alguien da la casualidad Que no conocía el canal de Video Games SCZ Díganle que van de nuestra parte Y suscríbanse Apoyemos a quienes nos apoyan Porque así y solo así Crecemos todos juntos Y por supuesto Por favor no se olviden de nosotros Apoyen al pequeño canal Apoyen a Barrio Oscuro TV Porque nosotros vinimos aquí Para traerles contenido auténtico y variado Seguiremos luchando por la monetización Y sobre todo Compartir nuestra pasión con ustedes A cambio de eso Tu culo Será para mí Gente del barrio Nos despedimos Pero estén al tanto De próximas entregas Porque se vienen cosas No fuimos ¡Suscríbete al canal!